Bienvenidos una vez más a D25 Faze Arrepentance, el nuevo archivo Vamos a dar una nueva partida Vamos a jugar con la señora, verazos Vamos a tratar de hacer modder No me emociono mucho la idea, pero... La cosa es que Pues se tiene que hacer eventualmente, ¿no? Digo, siempre me podría tocar una Como la que me tocó la otra vez En la que tenía YPK aquí ¿Cómo se llama este? Que te deja curarte con las habilidades de Spidermaniac ¿What? Me tocó, pero no lo ofrecé ¡Neeh! Bueno La estrategia básica Queremos tratos del ángel Aumentos de vida Velocidad Daño Excelente Esto es un XL Demonios Se me fue la voz de la impresión Hushi Pésimo Bueno, quién sabe Y... Tres dólares bill No sé si sea una buena adquisición Tengo magneto por alguna razón ¿Se acabó el magneto por alguna razón? ¿Se acabó el magneto por alguna razón? Voy a aprovechar Mejor aseguro ¿Hacia dónde estará? ¿Qué extraño? Supongo que hacia dónde está la tienda Pero podría estar aquí también Ok, no ¿Vamos a revisar o no? ¡Excelente! Voy a hacer algo que no debería Pero voy a hacer de cualquier forma Arre Vamos a revisar el cuarto Maldito Pero si hay lágrimas No pasa nada Uy, matame Si es excelente Para este nivel Está bien Para más adelante Tal vez no esté tan bueno Uh, doble golpe En fin High Priestess me sirve Dame, dame Magneto me vendría bien Obviamente Hipercoagulación me vendría de perlas Candy Heart también me vendría muy bien Dame Small Rock Bueno, dos corazones azules Me medio sirven El problema de esto es Que ahora no voy a poder Abrazar mucho al siguiente jefe Pero Para eso tengo esto Ok Excelente Vámonos Y si no me equivoco Esto me debe dar 63% de probabilidades Del ángel 67 Eso Eh, algo está malo Vale Vale En cuanto Cargue mi corazón Ya podré Atacar de cuerpo a cuerpo Mientras Aguantemos un momento Muere, muere Echalo para acá 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 Qué mendigos Ok Yo creo que es a la izquierda ¿No? Aquí está el cuarto secreto Voy a que transa con mi daño ¿Por qué soy tan débil? Qué demonios Ok, jefe directamente No era el plan Pero ok Tengo una Tengo una Bomba para el ángel ¿Podrían por favor Morirse fácilmente? Gracias Ah Tú ¿Sabes qué tan difícil Voy a hacer esto? Bueno Relativamente fácil Ay Rápido Excelente Ah, horrible Ah, claro Lemon Mishap Y tenías que ser tú ¿Por qué tú? ¿En serio? Estoy demasiado rápido No controle mi velocidad Uh, bien Ah, qué Esto no es bueno Me muero Malita sea Gabriel Ya no te puedo abrazar Ahora tengo que jugar con cerebro Eso no me agrada Me obligas a jugar Como un personaje normal Y no como la señora Brazos Uy, explota 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 Bueno El juego también me sirve Oh, bien Una explosión Ups Eso no es bueno Se muere primero Gabriel Y ahora nos encargamos Del angelito Fastidioso Ay, desgraciado Ah Bueno Perdí las posibilidades Dentro del trato Uy Solo feeding Ok Claro Solo tengo que sobrevivir Dame eso Podrían por favor Darme corazones Digo Tienes mucho a pedir Ok Bueno Ya con eso me recuperé Los mullis siempre son De ayuda Para recuperar la vida Au Muy bien ¿Qué me tocas, maldito? Ah, no tengo bombas Qué tristeza A ver qué me ofrecen aquí Uh, sí lo quiero Vamos, dime la monedita Qué mal Ah, espera Hay una moneda aquí Ah, que no puedo tomar Claramente Unífico dipper Espero que eso ya se haya colocado Sobre una entrada De De esta cosa Uy Crack the sky Guau Sí es Ah Eh Ok Necesito ir a la tienda Pero corriendo Y ahora sé A dónde ir Ya puedo ver El jefe Uy Había una roca con cruz Ahí Qué tristeza Ya la regué Estoy yendo a Mother Por estar concentrada En obtener fuerza Se me olvidó ir a los Hola ¿A qué no se sabían esas? Ja, 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 ja Oye ¿Qué no te pegue el campeón? Come to me, baby Uy, ese es el campeón Bueno, era Ok Se murió Pero vamos a gozar A baby Plum Como buena mona china Que es Ey, Craig Jacks Excelente Eh Vámonos Ay, ay, ay Oh, claro que sí Chale Mmm, PH de negativo No lo creo Es la verdad Es la verdad que me puedo Meter de gratis En los cuartos Malditos ahora Con el suplex El corazón Púrpura No me Conviene Para nada Nada Mala suerte Ay Sientan el amor De Maggie ¿Qué es esto? Uy, un Stars Si en algún momento Tengo muchos Este Muchos contenedores De vida Igual y sí Pero mientras no Clog Ay 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 Toma Estás muerto Clog Ok Lachki Excelente Este es Ah, este es Dross 1 Ah Ok Vámonos Ven acá Ven acá Ven acá Ok, un bombón Tampoco probable Tampoco probable Pero es posible Ah Ok Recuperé la velocidad World Oh Sí Uh, fallé Horriblemente Double active Ya Está mi Stars Me pegó Pero Casi se muere Uy Reina de corazones Este lo necesito Hola Turtlet Un Spades Ups Perdí las posibilidades Del trato Por no fijarme Uy No manches Me estoy muriendo No hay cuarto De sacrificio Aquí Pero aún así Me lo voy a llevar Y tú sigues generando Cosas que me den Corazones Zivrivna A ver, dame otra cosa Eh, ok Top Diamonds Lovers Es excelente Vámonos Nada útil Ah, qué desgraciada es Ay, no manches ¿Por qué salí hacia allá? No me llegué Dale Jefe Otra vez Vuelve Ja Dale No sé si lo quiero matar de segunda vez en el espejo No me parece algo inteligente Oh, Mr. Dolly, excelente Ok, eso se va a quedar ahí Abramos el acceso a las minas de una vez Por un momento dudé y mejor lo aseguré Ok, no he encontrado el espejo, pero supongo que es el cuarto que falta Quiero suponer Ok, tengo que ser cuidadoso aquí Aquí sí no puedo abrazar a gente Ok Cuidado Como no tengo forma de utilizar bombas para llegar de forma segura Tengo que aventarme los cuartos Vale Claro, Queen of Hearts para los cuartos de sacrificio Muy bien, vámonos de aquí No quiero saber más sobre este cuarto Sobre este piso No manches, no manches, no manches Vámonos Allí ya no puedo volar A ver, acá no Para arriba Para arriba Para arriba Ponerse aquí el cuarto super secreto Vámonos No veo nada Ahí Ahora ya no estoy utilizando mucho los abrazos Quiero guardar esos corazones Ahí Digo, si me tocan Pues Se lo merecen Chale Veré si utilizo aquí mis Todos mis corazones No quiero face reward Dame otra cosa Ah Si hubiera tomado face reward Yo para qué quiero esta basura No está ahí Ahí Sin querer agarrar el Toque del creep A ver Ok, esto me sirve todo Ay, Gideon ¿En serio? Ay, corre Vale Señores perturbadores Era de esperarse que estuviera ahí el cuarto secreto Ahí Nah, no me sirve de nada Maldita sea Gideon Solo hice eso por los loles Aunque realmente no sirve de nada Ven, enemigos Por favor Ahí está Y ya no Decía yo que Estaba tardando Con esto Wow Qué de vida Ay, no manches Ah Dash Hola, Bonnie Ah Lupa Hola Excelente Esto me sirve No hay cuarto de sacrificio aquí Nah, vámonos ya entonces ¿Sí, no estás uno? Sí, vámonos Bueno, al menos sé que en el siguiente piso no va a haber un Gideon Por suerte Por mi mala suerte, pues Vaya que aguanta Vaya que aguanta Un cuarto secreto ahí Qué raro Juraría que ahí debería estar Bueno, vamos a meterle zapes Para que se acabe rápido esto Ah Oh, no Quédate ahí en la lava y muere No se quedan en la lava Qué tristeza Vale, pues hagamos el jefe, ¿no? Ok Twins Vale Adiós Toma eso Ay Bueno Me regresó el corazón al menos Vamos Quiero mi trato del ángel y yo Oh, excelente Uno Y dos Y dos, dije Me salí Por eso quería hacerlo con lentitud y no se dejó No manches De haberme metido primero al trato Ay, la monga Ay, no manches No voy a ganar si no tengo trato Si ya es para esta etapa No manches Se lo transporta en el trato Ok Ok Ah, qué porquería En serio Seguramente hay un secret escala ahí Sí, dame El Aries Me sirve Ahora puedo abrazar a la gente sin recibir daño Dame Magic Mush Dame estos estúpidos rocas Aquí está En serio Otra vez Estúpida Araña roca ¿Podrías darme Mi otro cuarto maldito? Sí, así es como quedé Como bufón No me sirve No me sirve Ok Mama Mega me sirve Debería usarlo aquí No Ahora que lo pienso No me sirve tanto Suplex es mejor Bueno, pero Algo saldrá de esto Pero Ay Eso no estuvo bien Venga Que se dame un cuarto de sacrificio Para hacer los ángeles Algo Dame otro cuarto maldito A ver Trato 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 Ay, dámelo Yolo En serio Ni un solo cuarto de sacrificio Nada Ay, bueno Ya encontré Bueno ¿Qué más Puedo pasar, no? Soy muy lento Me gustaría que funcionara igual En el Regreso Eso estuvo raro Muy muy raro Bueno, me está tocando Un Patrón de cuartos Bastante sencillo Vamos Vamos Corre, corre, corre 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 Que me desangre Vale Vámonos Ay, en serio ¿Cómo pude haber perdido El trato del ángel De forma tan tonta? No me lo explico Regresenme Regresenme Mi trato Serio Literalmente No he tenido Ni un solo trato Y tampoco El cuarto es de sacrificio Qué demonios ¿Cómo es que eso No le pegó Al portal? Bueno, ¿quieren Hacerme daño De contacto O serás Tu funeral? Ay Y desaparece El portal Enfrente de mí A ver ¿Por qué generas Tantos enemigos Tantos? Rápido Ah Uh, se lo piden What the fuck? ¿Cómo es que me hizo Daño Estando En el estado De invulnerabilidad De suplex Esto sí No tiene sentido No tengo daño No tengo nada Literalmente Mis stats Son una porquería No puedo No voy a poder Contramodder así Ah, ya Abrazalo Hasta la muerte Ok A ver ¿Qué hay aquí? Trato Trato Nada Bueno, yo quería ver ¿Qué había ahí? Ahora vamos Para arriba Que no es por aquí Al parecer Dame Vámonos Lo bueno es que Tengo aries Se me olvida Que tengo aries Bueno No soy inmune A los rayos No quiero clicker Esto no sé Si sea mejor Un par de corazones Es algo Abrázalo Abrázame muy fuerte Amor Y todos Están muriendo Ya Oh, Rotehart No, gracias No me sirve Tarjeta de tu miembro A ver Quiero el Screw Pero cuesta 30 Ah, bueno Igual y si me alcanza Bueno, igual y si le doy También Solo que el tendero Me dé las dos monedas Que me faltan Ya la hice Si no, no Ok Bueno Esos ya son lágrimas Al máximo Al menos Ya tengo algo Decente De hambre Esta partida ha sido Un fiasco Pero total Vale Muy bien Pégale cuchillo O no Ouch Me detuve un momento Y me alcanzó a hacer daño Eh Bueno, o sea Está bien Pero Solo es útil ¿Cómo es que eso? Ah, claro El daño de contacto Las lágrimas Que me pegan Ah, genetic Qué asco Te tengo Ah, desgraciado Oh, los rayos Se mueven con él Uno Dos Tres Cuatro Yeah Ay, no Oye Denme un tratito Del ángel Por favor Bueno El bandage Es muy útil La verdad Ay, ay, ay Ay, ay No manches Sin tratos Y sin cuartos De sacrificio No manches ¿Qué es esto? No se mueren No se mueren Me voy a llevar Esa reina de corazones Aunque se la tenga Que llevar hasta Mother Que de hecho Creo que sería Una mejor idea Que llevármela A un cuarto de sacrificio Ya va valiendo Más la pena Tenerla Por supervivencia Que por otra razón No debería estarle Disparando Uy Uh, Mater Ay, se soltó Creí que había muerto Después de soltarse Fanny Pack Es una buena Adquisición ¿Qué hay aquí abajo? Ah, el corazón Eterno Me combina más Pero No tengo dinero Vamos hacia el cuarto Maldito Necesito Básicamente Necesito cosas Qué bueno que siempre Hay un botón Déjalos Tocarte Opa Trato Trato Bueno Guppy 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 Estoy en nada De ser De ser gato Pipiripipipipipipipi El sin tratos Me decían Nah Ey, pincai Al menos Un trinquete útil Isaac ¿Qué pasa? No te volteas a mamá Isaac ¡Au! ¡Qué estúpida araña! ¡Au! ¡Au! ¡Iseg! ¡Au! 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 ¡Cuánto odio! ¡Au! 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 Oh, no Bueno, eso me ayudó un poco Toma el trato primero Sensor no me sirve Es bueno, pero no me sirve Contra Mother O tal vez sí Ah, tú de nuevo Sí, come bombas También come creep, anda Pobre Gabriel, está confundido, no sabía qué hacer En su confusión se lastimó a sí mismo Bueno, ya no soy el sin tratos Ok, dame esto Venga Creo que recibir daño Va a ser la mejor forma de matar al corazón Creo que sí, ¿verdad? Sí, definitivamente Hacerle daño con el Curso of the Tower Va a ser lo mejor Ahí, ese segundo golpe no lo quería Ay, 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 ay ¡Quítese! No porque este... Este muy OP. No voy a ser el mini jefe. Ay. Sí, Sensor sí me va a servir. Oh. Sí. Mi creep es más gigantesco. Poink. El secreto podría estar aquí. Eh. Tenía pinta muy obvia de... Ay, denme tacones. Me hubieran dado tacones en vez de calzones. Calzones lejanos. Wow, no se murió. Soy súper débil. Tengo... Tengo daño base. La desgracia me persigue. Ay, ¿qué pasó? Tenía agarrado algo y de pronto ya no estaba en mis manos. Es como mi título universitario. Espera, no. Ese sí lo tengo. Uh, Lovers es bueno. Digo, no mejor que Reina de Corazones, pero es bueno. Excelente. Trato, trato. Uh, bien. Esto sirve con las bombas de... ¿Cómo se llama? De Curso of the Tower. Ok. Lo bueno es que tengo una cantidad absurda de creep. Ahorita con el corcho. Aquí mismo. No, sí. Censor fue una buena idea. Al menos por ahora. ¡Hop! ¡Yups! ¡Ay, no! La cosa ya se puso tóxica. ¡Hop! Bien. Maiter haciendo de las suyas, ¿eh? Si no fuera por Maiter ya seguramente hubiera perdido... Seguramente hubiera perdido. Creo que hasta ahí llega la frase. No tengo suplex cargado. Oigan. Ah, no es por aquí. No manches que no es por aquí. Bien. Bien, me nombrados y algo así. Si, no, no creo que... Esto de tantísima vuelta. Va a tener que ser por acá entonces. Mmm, hombre es araña. Ya. O araña es hombre. El hombre, ¿qué araña? Ay, no manches Ay, no Sí, sí, lo requiero Sé que Es un detrimente a mi velocidad, pero Me sirve Diablo What? Se murió justamente enfrente de mí de nuevo Soy como All Might cuando lo roban A Bakugo No me veneno Esa referencia de All Might Está demasiado taku, la verdad No manches Ay Ok Ustedes decidieron la muerte dolorosa y rápida Ah, no llegué Ahí Lo dije, muerte dolorosa y rápida Oh, el otro trato Fuck you ¿Sabes qué? Fuck you Me duele Estoy seguro que ese trato que dejé ir Fue un secret card Un godhead No tengo godhead en este archivo Maldito seas juego Maldito seas Dándome un Cuarto de sacrificio hasta el mero final Que no voy a aprovechar porque la reina de corazones me sirve más para la pelea final Ok, Scorpio Me hubiera preferido tener el El Gimpy Pero bueno Ya no me duele haber dejado el ojito de conjuntivitis ¿Por qué significa Pinkie Eye, conjuntivitis? O bueno, Pinkie A eso hace alusión A la enfermedad de los ojos Ok, las bombas me sirven mucho en esta pelea Ah... Azame Azame es prioridad Ah, son los dos Brutal Como diría Nathan Explosion Brutal Ah... Ya Yo digo que YOLO, ¿no? Y YOLO Rysock Sí, Sensor tal vez sí fue una buena idea Más o menos Recuerden que aún tengo el manquerismo en mí, así que Ay, no fastidies que me mandaste la La fístula Ay Oh, un corazón Bueno Ay, eso es algo que me sirve Ay, no Los 34 Isaacs Bueno, se van a morir Y literalmente son los 34 Isaacs También están 34 de esos monitos Aquí Sensor debería de ayudarme Rysock Otra vez Queen of Hearts Solo me dio dos Está muerto Casi me mata Bueno, que se me golpea El Sintratus me decían Ay, no Qué feo estuvo esto Qué dolor Qué asco Vamos, Chris Esto es muy bueno Qué horror Qué feo Qué asco No quiero tener una partida así Debe otra vez Ah, qué mala suerte Qué manquerismo No, 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 no Bueno Pues nos veremos, gente Ya saben, como siempre Dejenme en comentar que les pasan Los que les gustan Que viene ¡Cortem!